porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo a Gustavo Galeana Mojica, el ex coordinador de promoción y difusión del Instituto Guerrerense de la Cultura, viene a a compartir un aviso muy importante, Gustavo me da gusto saludarte, bienvenido como siempre a Grupo Fórmula. Muchas gracias Marco, muchas gracias por por la invitación y obviamente por el espacio quiero eh informarte a ti a todo el auditorio que el gobierno del estado a través del del Instituto Guerrerense de la Cultura en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes trae al Puerto de Acapulco eh un diplomado muy importante, este diplomado es de historia del arte en Guerrero en México y los grandes movimientos artísticos del mundo eh en esta ocasión el gobierno del estado eh trae este diplomado totalmente gratuito para todos los promotores. Sí. Y creadores eh este y interesados eh que que quieran eh ahora sí que tomar este diplomado es totalmente gratuito estamos eh en los teléfonos cuatro ochenta y cuatro treinta y ocho catorce. Cuatro ochenta y cuatro treinta y ocho. Así es y cuatro ochenta y cuatro seis nueve cero ocho. Sí. En Acapulco. Este diplomado se va a llevar a cabo en el auditorio Juan García Jiménez del Centro Cultural Acapulco. Sí. Conocido como Casa de la Cultura. Sí. Y tendrá una duración aproximada de seis meses. Sí. Pero esto es dos días eh cada quince días por decirlo así. Claro. Dos días cada quince días. ¿Podrías repetir el nombre del diplomado por favor? Así es. Es historia del arte en Guerrero. Sí. En México y los grandes movimientos artísticos del mundo. En guerra un poquito largo el nombre. Sí. Pero finalmente es lo que contiene eh historia del arte en Guerrero y eh historia. En México. Ah pregunta eh ¿Quiénes participan en este en este foro en este diplomado? ¿Quiénes lo comparten? Bueno, los los que vienen a impartir eh este diplomado es por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que es con aculta. Sí. Eh estamos este es un un proyecto del Instituto de Gerencia de la Cultura que gestiona ante la federación. Sí. Ante esta dependencia y pues todos los los que tomen este este diplomado va a tener eh un valor curricular y pues bueno quiero quiero si me permites Marco. Sí. Dar eh unas pequeñas solicitudes de para que puedan inscribirse. Eh los requisitos. Los requisitos. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Eh rápidamente es una copia del acta de nacimiento, una copia de identificación oficial, dos copias de la CURP o documento donde este aparezca. Sí. Una copia de la constancia del último grado de estudios y dos fotografías tamaño infantil. Eh eh ya arrancamos este viernes veinticuatro a partir de las tres de la tarde. Entonces, todavía tienen tiempo de inscribirse hasta el día jueves o el mismo viernes por la mañana, pero si es necesario que 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 nos llamen por teléfono o que asistan a al centro cultural para tener ya el lugar. A ver Armando, a ver Gustavo, entonces son, va a ser, va a tener una duración esta este diplomado de seis meses. Seis meses, solamente dos días a la semana, ¿Verdad? Sí, cada quince días. Cada quince días, ¿Qué días? Son viernes y sábados. Viernes y sábados, sí. Y este diplomado tiene una duración de dos de doscientas horas. Doscientas horas. Entonces, por eso es que que estamos eh haciéndolo a proporción. Claro. Iniciamos en julio y terminamos en febrero y lo más importante es que es sin costo y que tiene valor currícula. Sin costo, tiene valor curricular. Bueno, si usted se encuentra de vacaciones, nada más tendría ahí usted que tomar sus vacaciones entre dos clases, ¿No? Sí. Entre las entre una quincenita que no tengo usted que asistir a este a este diplomado sin duda interesante que se que ya se está llevando a cabo aquí en el puerto de Acapulco. Entonces, ¿Todavía hay lugares? Hay lugares todavía, voy a repetir los teléfonos. Sí. Cuatro ochenta y cuatro treinta y ocho catorce, cuatro ochenta y cuatro seis bebé cero ocho en el Centro Cultural Acapulco, ahí los vamos a estar atendiendo. Sí. Por para mayores informes. ¿Y qué otras actividades hay que tiene programado el instituto? Sí, fíjate que el día miércoles vamos a llevar a cabo una conferencia de prensa donde los estamos invitando a todos los los chavos que tengan bandas de rock con música original. Vamos a tener un un primer encuentro a nivel estatal de bandas de rock de música original. Vamos a a darles la página del gobierno del estado para que chequen las bases. Es www.guerrero.gob.mx Sí. Y bueno, este primer encuentro viene con todo muchachos, si ustedes conocen o tienen una banda de rock con música original, pues esta es la oportunidad de dar a conocerse. Cómo no, ¿Eh? Felicidades, sin duda importante esa convocatoria, porque sí hay bandas de rock. Por supuesto. En Acapulco, en Taxco, en Chilpancino, en Igual, en Ciguatanejo, y yo creo que hay de Tuti Fruti, es decir, de todos los géneros sabidos, y y por haber esta convocatoria sin duda es interesante, se pueden escribir, ¿Cuándo va a ser esto este miércoles? Este encuentro. El miércoles, el miércoles es la conferencia para dar a conocer la convocatoria. Claro. Porque necesitamos que los chavos nos manden un demo. Sí, claro. Para poder elegir, porque solamente tendrá cupo para quince bandas, y se va a hacer aquí en el puerto de Acapulco, en un en un este reconocido. Lugar. Lugar. ¿Cuál es ese reconocido lugar? A ver, compártelo. Es Jarro Café. Ah, bien, 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 claro que sí. Entonces, este, estamos haciendo todo lo posible para que este primer encuentro venga con todo, y pues estamos invitando a los chavos a que se unan, ¿No? A este. Pues muy buena convocatoria, Gustavo, ojalá y también nos mantengas al tanto de este encuentro de bandas, porque, pues todos llevamos a un rockero, ¿No? Un rockandolero en la, en el, en el corazón, así es que vale la pena que también estemos enterados, y por supuesto, de esa gran comunidad de jóvenes que también nos escuchan en estas frecuencias, convocarlos a que participen, o que por lo menos, pues inviten a sus amigos que forman partes de bandas a que se sumen. Gustavo Galeana, gracias, vamos a estar muy pendientes, y volveremos a saludarnos seguramente para más, más convocatorias de este tipo. Así es, Marco, muchas gracias a todos, hasta luego. Bienvenido, Gustavo, Galeana Mojica, eres coordinación de promoción y difusión del Instituto Guerrerense de la Cultura. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.